... Quiso ser actriz, desde que tengo en memoria... pero no conocía a nadie alrededor mío que se dedicara a esto, yo crecí en Pachuca, soy de allá, viví en un entorno muy limitado a la cultura teatral, actoral, yo diría que nula, no había nada, había mucha carencia en ese sentido, entonces no tenía referencias, no tenía referentes de cómo se podía armar una carrera de actuación. No, me cambió la vida, sí, 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 soy tu fan, encontré a mi familia, encontré cómo sí me gustaba actuar, ser parte de un equipo donde me sentía parte de, donde sentía que importaba mi presencia, donde mi voz tenía un espacio, entonces sí, me cambió, además el éxito que tuvo, ¿verdad? Fue una cosa muy particular que sí, me abrió muchísimas puertas, no nada más laborales, personales. Carnal de Martín, nos tardamos en conocernos, fue curioso porque siendo tan amigos, yo de Martín y Martín de él, no nos topamos mucho hasta como un ratillo después y cada quien está en su vida, en sus cuentos, nos caímos muy bien y fuimos amigos mucho tiempo antes de ser paredes. ¡Gracias!